Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, en este caso es de este libro, que es Garfield de Jim Davis, de clásicos del cómic, no sé de qué editorial, y bueno, como siempre os voy a dar la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice, en los cómics han sido muchos los gatos protagonistas de series de prensa con mil books y otros formatos, pero conmongamos entre ninguno como Garfield. Ningún menino es más perezoso, más egoísta, más cizañero y menos cabal que el creado por el norteamericano Jim Davis. Y si las tiras y páginas dominicales de Garfield eran conocidas en todo el mundo, su avisa figura es ahora todavía más popular gracias a su leciente adaptación del cine. En este volumen de clásicos del cómic hemos confeccionado una breve pero intensa selección de algunas de las mejores historias de Garfield de Jim Davis. Bueno, este libro fue, creo que lo cogí de segunda mano y es que me hizo gracia, y es que son tiras cómicas de Garfield diferentes, de hecho tiene, 196 páginas de tiras cómicas, me lo he pasado genial leyendo este libro, me lo he leído muchísimo, sí que es verdad que ha habido alguna tira que o no lo han entendido o quizás no me ha hecho tanta gracia, pero bueno, es un libro que si te encantaba Garfield, los de mi generación lo entenderéis, y quieres volver a echar tú unas listas, lo recomiendo totalmente. Y hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.